Música Buenos días chicos Buenos días Me quedé un poco perdonado Vamos Subidos en un coche rojo Como dicen aquí en Chiang Mai Vamos al Wat Ba Doi Batap? Shuket Net Al templo dorado ese vamos Hemos vuelto a pedir drive for grab que va super bien Si vienes a Tailandia Pero lo tienes que descargar en casa Antes de llegar aquí Porque tienes que dar una confirmación con vuestros números de teléfono Y después aquí ya funciona Pues eso que cuando lo pides te da la opción de pedir pues Un coche grab, un taxi grab, un coche rojo de estos Una bici, una moto Lo que tú quieras Y te pone los precios con el coche entero Y tú eliges Y la pregunta de la recepción nos ha dicho Coger un coche rojo que os sale la mitad de precio Vais ahí medio al aire libre, fresquitos Y vais a llegar igual Por la mitad de precio Nos ha puesto 360 watts Y el coche era Sí, casi 700 watts O sea el doble Y nada, tenemos 25 o 30 minutos de subida Porque eso está ahí en mitad de la montaña Ya vamos en mitad de la montaña Hoy está el ambiente super cargado Hoy está lleno de humo No lo has encargado Está lleno de humo Cargadísimo del humo de la quema de los bosques estos O sea... La quema de los campos De los campos Los bosques no los queman Los bosques no los queman Los bosques no los queman Que hoy abrí la habitación del hotel Y directamente ya habría quemado Un albeste Venebrino Sí Aquí crean la niebla de todo el mundo Sí Durante dos meses se tiran así Dicen Con todo lleno de humo Por eso antojo a las mascarillas Pero bueno... Por cuatro días Pues tampoco nos vamos a morir No creo Bueno... Ya nos vemos en el templo Llegado estamos en la cola del ascensor Primero ascensor Y después escaleras ¿De uno? Sí Hemos quedado con el chico de la furgoneta roja Que en una hora y media, dos horas Pues viene para aquí Y nos baja para abajo Ha dicho que con ese tiempo Más o menos es lo que se tarda en ver todo el tiempo ¿Qué te vas a comprar? ¿Qué te vas a comprar? Esto Pero ahora no, ¿eh? Después Después cuando bajemos Ven ¿Eso a ti no te gusta? Que tiene caramelos ¿Qué? Entonces tenemos que cuando lleguemos a comer Es pasar al masaje Después al masaje Es que hoy toca masaje de pies, chicos Pero... y después Por la tarde de nosotros Porque no Bueno, si no vamos... ¿Qué queremos? Queremos ir a... Al centro penitenciario de mujeres Que te hacen... No sé si quiere pasar del niño ¿Estáis solo en la cola? ¿Estáis solo? ¿Estáis solo? Está cola con nosotros Tenemos aquí... ¡Qué gracioso! Que en el centro penitenciario de mujeres A las mujeres que le faltan menos de SMS de condena Eh... dan masajes Pero no está en el de... Ahí está ahí Ya está ahí cerca Y... Si no... Ahí también de las mujeres que han salido de la cárcel Sí... Un ex centro de... Eso... De masaje que se han abierto ellas El centro de... El centro de... Ex... Carcelera de... No sé qué Eh... Pues eso... Vamos a ver si llegamos a las dinitas enlatadas Vamos aquí dentro Un poquito Mira Lugo va allá abajo Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Calzos No tenemos tomates ¿Tenéis tomates alguno? Lugo lleva los calcetines muy claritos Demasiado Demasiado No nos hemos acordado Y está comiendo muñequitos Rellenos de chocolate Vamos a ver La primera parte del templo Y aquí hay que seguir subiendo Escalera Una campana gigante ¡Hola! Que campana más grande Si es tan grande como tú eso La de los otros días La de los otros días La de los otros días es pequeñita Sí Y esta es enorme Bueno Se tomamos descalcitos Pero por lo menos está la verdad Que el suelo es súper limpio Es uno de los pastones Eso es lo que hacemos en Japón Claro, lo meneas y sacas un pastón Como Japón Mira, chico, pedazo ¿Qué son pagodas? Se daban aquí No lo tengo claro No lo tengo claro No lo tengo claro Por los reportajes fotográficos Después se llora que se tira en el suelo, ¿eh? Siento con los pies para atrás Siento con los pies para atrás Escúchame ¿Vale? Mira, la Issa te enseña ¿Pero qué va a hacer? Quiere entrar, él quiere entrar y sentarse Pero tú enséñale cómo se tiene que sentar Mira, así Vale ¿Claro sabes? Ya lo sé, lo estoy viendo Venga A ver Busca un sitio Venga, ahí mismo Ahí Mira, allí, 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 en el lado Es que si no, no ve Así, muy bien Y con la manita, mira, cómo hacen ellos Cómo hacen ellos Así Así, así Tienes que decir las cosas como las dice el monje aquel Él es un monje ¿Cómo que no? No, es un Buda Ah, pues un Buda, eso, perdón Me he equivocado Sí, sí, mira Y Lugo está igual que aquel No Mira, Lugo va a escribir su nombre En esto que es una tela enorme Que después es para cubrir la pagoda Lugo, así no sabes hacer tu nombre Escucha, que Lugo sabe hacer su nombre perfectamente Lo que pasa es que con la tela es un poco difícil ¿Verdad, hijo? No pasa nada, cubrimos más espacio ¿En Rita Ligada? Pues va Es que es un poco complicado porque estás como escribiendo Un poco raro, pobre ¿Cómo? Esa es la que Lugo Es que se le engancha Molbe Súper perfecta Súper perfecta Hugo, ahora la Giselle pone el suyo ¿Un cuadrado? ¿Un cuadrado vas a hacer? Vale, haz un cuadrado No se puede Sí, un cuadrado, mira Ya está, como han hecho allí Es que Lugo ha visto por allí que han hecho cuadrados ¿Que ahí pone su nombre? Bueno, habrán puesto cosas La gente pone cosas Lo que tú quieras ¿Que le pongo el nombre en Dekats? ¿De quién? Depal, Dendy Ah, ¿En Jeta Depal también? Sí Vale No escribe ¿Coge otro? ¿Será que no hay? No, es que Lugo no sabe escribir ¿Ha visto? No, que no va a esto Ah, pues coge otro Mira que hay un montón allí Molbe, Hugo A ver Ahora el Papa va a poner el suyo ¿No hay un Japón, eh? ¿Es que yo puedo hacer un dibujo en mi cole? No, aquí es para escribir solamente No se pueden poner dibujos ¿Pero me puedo hacer yo exactamente yo? El Papa va a dejar ahí la infecta de Kármica ¿Me puedo hacer exactamente yo? Ponla abajo Youtube ¿Me puedo hacer exactamente yo mismo? Claro ¿Yo? ¿Aquí? Sí Yo quiero hacer mi mamá A mí ¿Ahora puedo poner yo un niño? La mamá La mamá ¿Qué? No, espérate, que la mamá no ha puesto nada Espera, papá, que yo no quiero hacer a mí Uy Engancha Y vamos a poner... ¿Gerard te quieres poner tú? Te lo pongo yo, hijo Voy a poner Ah, muy bien, toma ¿Qué pinta? A ver, pues se pone ¿Cuánto nombre, papá? ¿Eso qué es? ¿Un dibujo, Hugo? No te voy a estar lejos, Gerard Uy, el Gerard va a escribir en Tai su nombre o algo raro ¿No? Ah, no, como lo estás mirando en el móvil Es japonés ¿En japonés? ¿En japonés? ¿En qué lo vas a escribir? ¿En japonés? ¿Pero tu nombre? No ¿El qué vas a poner? Sí Sorpresa, ¿no? Buscarlo por ahí La traducción ¿Qué es? No sé, algo en japonés va a poner ¿Y el Hugo qué estás dibujando? ¿Yo? Ah, eres tú, Mol, ve, eh Qué chulo Venga, tapa el rotulador que si no se seca ¿Y la gente sabe que soy yo? Claro ¿Y también me puedes ir al Leo con él? Sí, pero no pongas al Leo Vamos a poner aquí a toda la familia Mi papá al final deja su nombre y el Gerard Algo ahí Claro, porque has puesto Carnicablogs ¿Has puesto Carnicablogs o no? Tienes que poner ahí su nombre Pero... Que no era eso, idiota Que al final, que te ha costado ponerlo Pero al final lo has puesto, eh Mamá, le voy a poner el nombre ¡Ah! No, que sigue De rebote Pica, pica Please take off your shoulder Fuerte, fuerte Más fuerte No toca No toca Ahora Toma Uy, qué susto se ha dado ¿Qué? Qué grande ¿Qué has encontrado? Budas ¿Budas? A ver Este es muy grande Mira, se está riendo Tiene una panchota gorda, eh Pero estos no son Budas, no Esto no sé qué Hay hormigas Hay hormigas, dice Este se le ha caído la cara y se la han pintado Mo вот ¿El bueno Sí? Sí lost Más grande Más grande Más grande Más grande Más grande Un elefante de tres cabezas, ¿lo has visto? Pero es un poco raro, eh, quizás ya sé que parecen ratas. Oye, este pajaraui mola. Pajaraui. Da miedo, ¿no? Sí. Encadenado y todo como un fantasma. Pobrecito. Mirad, chicos, los durian de dónde salen, de este árbol. Sí, no los hemos probado. Los tenemos que probar, todavía no los hemos ido. Salen del tronco del árbol. Vamos a hacer una foto de durian. Qué cosa más rara. Foto de durian. Papá, foto de durian. ¿Así? ¿Así? ¿Sale el durian? Venga, ponelo. Vamos a ponernos. Espera. Voy. Espera, que nos hacemos nosotros aquí una foto con el durian. Mira, eh. Foto de durian. Vamos a abrir. No, 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 no. No, 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 no. Hay, las llaves. Ah, sí. Las bambas, porque las puedes meter aquí dentro o las puedes poner allí fuera. Lo que pasa es que nos han dicho que si las dejas allí fuera, todo puede ser que salgas y no tengas bambas. Porque alguien le ha gustado tus bambas o tus chanquietas o lo que sea y se las llevan. No suelen ser así, no suelen ser así, pero sí, pero muy bien, solo. Venga, a ver las pruebas del algodón. Hugo, se llame tu planta de los pies. La planta, la planta, por donde pisas. Hugo. El pie, el pie, a ver. Así. Bueno, para ver han dado tanto, no están tan mal. ¿Cómo se subió en el cable car ese? Cable car. Cable car, funicular, ascensor, como quieras llamarlo. Exacto, vale 20 bahts, pero el ticket de bajada no lo vamos a utilizar y vamos a bajar andando. Y os vamos a enseñar lo que debemos haber subido. Exacto, pero bueno, para subirla free, pero bueno, para subir costaba mucho, para bajar es más fácil. Vamos a bajar. Ah, está grabando. Es Hugo, ven y Jera, cuidao. Jera, cuidao, dice, Jera le da igual. ¿Se ha comprado una campaneta? ¿Se ha comprado una campaneta? Una campaneta, quería decir. Espera, que la quiero enseñar, es que ahí dentro no suena. Una campaneta, para dar por saco, dice su papá. Para mi casa, cuando vuelva mi casa. Claro, la pones en la puerta de tu casa. ¿Cuándo vuelva? Claro, cuando vuelva, todavía no vuelve. ¡Apán, cálac, láp, 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 láp ¿Esto es Santiago de Compostela? No, hombre. Chicos, ya nos hemos ido del otro templo budista y estamos en el centro histórico de Chiang Mai. Están ahí haciendo una especie de... Sí, pero los budos iban todos de blanco y tenían delante como la tela naranja esa que se ponen cuando ya son más de estos. Estoy haciendo todos míos, son suposiciones, ¿eh? No me he documentado, no me he documentado, pero parecía como si estuviesen ascendiendolos ya. Y luego lo hace más que comprarse chuminas para meterme en la maleta. Según la Gisele, ¿cómo es? Antibuda. Antibuda. A ver, te van a echar del templo. Pues eso, ¿qué dice la Gisele? Que son antebudas porque son los que son antes de ser budas. ¿Y mis pambas? Ah, digo, ya me las han robado. Vamos a poner las pambas. ¿Qué te dice, Hugo? ¿Qué, mi amor? Es de mentira, ¿eh? No está de verdad ahí. Parece de verdad, ¿verdad? ¿Eh? No se mueve, ¿no? Que es de mentira. ¿Te da miedo? ¿Te da miedo? ¿Por qué? Parece que se va a mover. Es de mentira. Es de mentira, cariño. ¿Sí? ¿Lo ves que es de mentira o no? Parece de broma. Esperad, chicos. Van de funeral. De funeral van. Están agarrando al puerto para que no se caigan. Va a dar yuyo, ¿eh? Pues hemos llegado a la prisión de mujeres de Chiang Mai. No, no has llegado a la prisión. Bueno, hemos llegado al centro de masaje de la prisión de mujeres de Chiang Mai. Chicos, ahora se están poniendo agua. Sí, nos están poniendo agua para que estemos fresquitos. Y vamos a ver si nos podemos dar el masaje. Si no, pues nos iremos ahí enfrente. Que es lo mismo lo que es presidiarias. Exacto, pero ahí están las expresidiarias que se han abierto un local ellas para hacer masajes. Que no nos rajan. Que dicen que se tiran ahí la vida haciendo masajes, sí. Y les enseñan que hacen cursos de masajes y después, vamos, que son las mejores de Chiang Mai dando masajes. Claro, por lo más fuerte, porque roban. Es verdad. Guapi. 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 Dile, ¿me quiere dar un masaje? ¿Qué? ¿Qué masaje? ¿Qué masaje? Dile, masaje para mí. ¿Qué masaje? ¿Qué masaje para mí? ¿Qué masaje? Ok, si quieres morir. No, es mi muestra. ¿Qué masaje? Bueno chicos, pues al final no podemos hacer el masaje en la propia sala de aquí del centro porque nos han dicho porque nos han dicho que está en la fuente de Estambul, que no cabe plasma y que no puede hacerlo. Entonces intentaremos tirar un centro que hay aquí en frente de las expresidiarias que han revertido su propio negocio y hacen masajes aquí. Pero mientras vamos a comer aquí, que está súper bien de precio, está regentado por, ya lo he dicho antes, que están las expresidiarias aquí sirviendo y los platos súper baratos. No llegan a dos euros, no llegan a dos euros y tienen buena pinta. ¿Cómo que roban la carne? ¿Pero qué es? ¿Qué te vas a hacer? ¿Un masaje de pies? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te lo limpias porque dice que te huele? Sí. ¿Han dicho? Y luego le huele peste. ¡Oh! Mira unas mini sabatas. ¿Qué? 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 ¿Aigua, las sabatas? ¡Eghert le va a mí! ¿Ahora voy ¿vale? Se lo llevan a Lugo? Se lo llevan a darse el masaje, menina que están limpiandola los pies a la Giselle. Y ahora me los tienen que limpiar a mí. Sí pues yo voy a llevar estas pechino. ¿y el Oscar? Masaje de cuerpo, de aceite, entero. Te ha tocado. Hugo, qué bien ¿Estás bien? ¿Sí? Hugo, qué te dice Déjalo ahí Ahí, ahí ¡Apadeo! Hugo, no te duermas, ¿eh? Vale ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien, ¿no? Sí, ¿estás bien? Sí ¿Estás bien? ¿Cómo ha traído el masaje, Hugo? Genial, ¿verdad? Y ahora nos han dado tres tazones de té para que lo probemos después del masaje aquí relajadito mientras esperamos al papa, ¿verdad? Yo no quiero ¿Tú no quieres? Bueno, chicos, genial, ¿no? Mira, se ha quedado como nueva, ¿no? Sí, mamá, ¿cómo me doy el agua? Ahora te doy el agua Vamos a esperar al Oscar, que le están haciendo un masaje corporal entero de aceite Y el de edad que no quería masaje se ha ido otra vez a donde hemos estado comiendo a tomarse... Bueno, ¿qué se supone? Bueno, se supone que se ha ido ahí, esperemos que se haya ido ahí a tomarse el postre Vamos con el té Ahora se lo da la chica Papá, cógelo Cógelo, papá ¿Qué ahora? Es como una manzanilla Es manzanilla Lo que pasa es que está muy calentito Ponte por ahí ¿Qué le ha pasado? ¿Te ha hecho daño? Y eso que era el aceite, ¿eh? No era el tailandés En el gemelo Sí, en el gemelo ¡Hostia! En el rostro Y lo he notado, ya está las dos Sí ¿Tengo parada ahí? Sí Pues eso mañana está curado Chicos, mira Chicos ¿Quieres probar esto? ¿Quieres probar esto, chicos, dices? Los chicos como que no pueden, ¿eh? Es de helado Es de helado Es de helado De helado de fresa ¿Eh? Ya no nos huelen Ni nos huelen ni nos duelen Esto es como cuando vas a esquiar Y después te quitas las botas de esquí Pero quemaba, quemaba ¿Y vas? ¿Quemaba? El aceite... El aceite no La crema esa quema ¿Qué dices? Yo no noto a quemar Yo lo único que he notado Es que te hacen el masaje con las manos, ¿vale? Y después te dan como con un palillo chino muy gordo Con rayas Y te lo van clavando Que no tienen rayas Que las rayas te las hacen a ti No, no Y tenía como así, como surcos Y la espalda ha matado con los codos, creo Porque tiene mucha fuerza A mí no sé Pero cuando me ha tocado el nervio De la facitis plantar Y he pensado O me lo cura O me tiro tres días sin andar Y bueno, parece que bien Y el Hugo al final Casi casi se duerme, ¿eh? Estaba así ya De lado Medio sobadillo Bueno, entonces el de aceite bien, ¿no? Eso quiere decir que el de aceite Que el de aceite es más suave que el Thai Que el Thai Y te meten a hostias ahí Que lo flipan Y después te hace unas Golpes sin cóncavos Sí A nosotros en las piernas también Y después te ponen un trapo Y te hace presión Ahí cada vez que han tomado los cóncavos Me ponía trapo Y ponía hacía presión Una hora de masaje, chicos Sale un poquito más caro Que los que están por ahí por la ciudad Pero... La verdad es que se lo curran Pero no sabemos Se lo curran bastante No sé Bueno, y es por una buena causa Son expeditenciarias Se supone Se supone que son expeditenciarias Bueno, todo Eso pone ahí Eso dice todo el mundo No lo vamos a creer Que si venís a Chamay Que os vengáis para aquí Que os lo dejamos Y lo intentaremos Si nos acordamos Dejar en la cajita de información La dirección Si queréis ir al del normal Hay que pedir hora O de ocho a nueve Sí Pero hay que pedir hora Para que os hagan el masaje Que vengas por la mañana Pidas hora Y entonces te cogen para el día Y si no Exacto Te ha dicho que si no Que te vengas por la mañana pronto De ocho a nueve Y haces cola O sea que... Ya sabéis Ya sabéis Por cierto chicos Que luego me han enseñado Mi ropa interior para el masaje Bueno, mi ropa interior no Mi única ropa Su única ropa para el masaje La han dejado ahí en bolinga Con los calzoncillos esos Que parece un gorro De esos de operar Vamos a operar Operación ¿Ves? Un gorro Vale chicos Ya hemos llegado De los masajes Y ha pasado algo Nada Hace cinco minutos Que me he quedado un poco tonta Y porque... Buah No, ya no puedo Lo que me ha pasado Es que se me ha roto El móvil Como lo de mi Se ve Se me ha roto Todo eso Esperaros Es que no se ve nada Todo eso Roto Roto A ver Todo es roto Y esta parte Más aún Entonces Diréis Bueno, no pasa nada Cambiar la pantalla Y ya está Pero Claro Mi móvil O sea, va Porque va Porque va Pero Ya no va bien Entonces voy a intentar Converte a mis padres De que me cumplen Uno nuevo O Que no me lo cumplen Pero lo paguemos a medias O para mi cumple Y yo les pago la mitad O lo que pueda Porque De lo que me regalen De mi cumple Y algo que tengo de navidad Pues yo se lo doy Todo lo que tengo Y así Pues poder tener Uno nuevo Un iPhone Si puede ser Si no Pues me quedaré con ese Porque no me gusta Android Un iPhone Si puede ser Que no sea el 6 Que sea Por lo menos el 6 plus O uno barato Pero que sea más del 6 Porque los 6 Ya se están quedando atrás Entonces pues No No, no, no Pero bueno Que yo les pagaré la mitad Si puedo O un cuarto O lo que sea Lo que tenga Y que Eso que Voy a intentar Que me lo compren Y si no Pues me quedaré con este O le cambiaré la pantalla Que ya está Que me he quedado Un poco flipando Porque no me esperaba Que se me cayese el móvil Pero es que lo hacía así Estaba yo Andando Y como siempre Lo llevo en la mano Y mi madre me ha dicho Bueno, no Me ha dicho antes Me ha dicho No lo lleves en la mano Y si se que va a caer He hecho así Tenía el móvil en la mano Y creo que he hecho así Y entonces ya salió volando Y como Esto de aquí Ya vino Sin Sin Que no tenía cristal A la esquina De arriba Porque era Cambiamos la pantalla Ha caído justamente así Y esto ha hecho Que se rompa todo Pero ya no tiene un Android A ver Mirad como nada El Hugo ya Se va a ahogar un día De esto No se ahoga Ya sabe nadar muy bien ¿Verdad? Le tienes que apuntar a la visita Antes de que comience a competir Ah, digo Venga, voy a buscarlo Está muy lejos, eh Antes de la edad de competición La tienes que apuntar Sí La vamos a ir Sí Mira Es una máquina Una más y ya está Venga, una más y ya está ¿Qué tal, chicos? ¡Ey! Ya hemos salido de la piscina Nos hemos duchado todos La Issa está muerta de sed Con agua esa fresquita Lo voy a beber todo hoy Muy bien Vale Nos vamos a ir a cenar, chicos Os vamos a dejar aquí en la habitación Hoy nos llevamos con nosotros Porque a mí me duele la espalda ya De llevar peso con las cuerdas esas De la mochilita De verdad, de la buena Es pronto, pero no es pronto Son las siete y pico Yo creo que ya vamos tarde Las siete y diez Y ocho O sea, ya salimos ahí cuarenta y cinco Sí Pues vamos tarde Porque mañana Tenemos que coger un avión A las seis y media de la mañana Lo suyo sería que estuviésemos en el aeropuerto A las cuatro Como muy tarde Aunque no tengamos que facturar ¿No? Yo qué sé Dos horas y media para ver Y la otra vez Pues no perder el avión Yo no quiero perder el avión Pues salimos de aquí a las cuatro No ¿A qué hora llegamos el otro día? Si salimos de aquí a las Estuvimos con el café mucho poco rato, eh Ya Bueno Estuvimos una hora y media Salimos de aquí a las cuatro Cuatro Hay media hora solo hasta el aeropuerto Cuatro y media Bueno, tenemos dos horas Si no hay que facturar ya está bien Bueno, pues salimos hasta las cuatro Ya me estás echando broca Estoy explicando Estoy explicando Te explicando lo que vamos a hacer Ya lo verán Y ahí se está contento Porque mañana se van a las playas Ya, por fin No, no, no se contenta Porque se me ha roto el mojo Y así vemos esto del móvil Bueno, chicos Que esperemos que os estén gustando Un montón los vlogs de Tailandia No he visto todavía ninguno Pero... Sí, hombre Unos y antes A ver ¿Qué han visto? Este va después de los seis antes Para ti no han visto ninguno Pero ellos ya han visto Seis por detrás No es verdad Claro Estoy un poco ya Está ido Claro, como lo vamos subiendo Más poco a poco Me ha hecho un masaje Esto se me ha quedado tonto O sea, queda pajarito ¿Cómo es el lima? ¿Cómo es el lima? Como me había masajes Me quería tonto Bueno, chicos Que esperemos que os estén gustando mucho Que os están gustando Que por favor que le deis a like Que no os cuesta nada Pero si queréis que nos vayamos a Nueva York Y lo grabemos También dadle a like Dejadlo en los comentarios Pero todos No, todos no Todos 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 No, porque si quieren que lo grabamos bien Ay, 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 la que está liando Giselle, para ya ¿Ves? No vienes también Bueno, chicos Que le deis a like Que si no estáis suscritos Que os suscribáis Que eso es más obvio Vale Que si queréis Que si veis el vídeo Dadle a like Que si no te has suscrito Te suscribes Que si tienes nada Ahí al lavabo Ves al lavabo Que nos vemos en el próximo vídeo Adiós 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 Adiós